Buenas tardes familia, les digo buenas tardes porque aquí ya son las 2 de la tarde, hoy domingo Este pues nada, quise hacer este vlog para ustedes porque Pues este, quiero empezar a subir vlogs de las tocadas y luego cosas de lo que vayamos a hacer nosotros Y pues esperamos que les guste y sigan apoyando el canal Este, hoy vamos a ver otra vez que un cliente la está vendiendo Y pues vamos para allá ahorita, se acuerdan que la vez pasada nos hacían mirar un poquito de vlog Que fuimos a ver una vez, pero la neta si se miraba bien en las fotos y todo el rollo Pero cuando llegamos al lugar, tenía detallitos extras que nos tenían en las fotos Que si se miraba bien, que si nos, la pensábamos comprar a pesar de los detallitos que tenía Pero cuando la manejamos, valió que eso la vieja Entonces ya no la compramos, ni modo El vato ya la vendió y esperemos que el cliente que la compró pues Pues que haya tenido conocimiento de todo ese rollo Y que pues la haya comprado bajo su consentimiento, ¿me entiendes? Pero bueno, así que ahorita vamos a comprar, vamos a comprar una ahorita Pero no sabemos si la vamos a comprar hasta moverla, manejarla Y checar que todo esté bien, ¿verdad? Así que pues si la compramos, pues hoy la van a conocer ustedes en este vlog Puede ser que la vean en este vlog o cuando la llevemos a una tocada Porque por eso la queremos, para las tocadas Este, porque como se daban cuenta, en la otra V, en la chava móvil Pues si estaba muy, muy chica de espacio Y las cosas iban muy apretadas, pues si también el chava iba muy apretada Y a veces que teníamos dos tocadas A veces que teníamos dos tocadas por fin de semana Entonces el Ricky se tiene que mover con nosotros Porque su mamá nomás va y lo deja y se va Entonces tenía que mover y ahí iban encima Y es un problema si nos llega para la policía Una de que traemos sobrepeso Y otra de que traigamos a una persona pues más que nada encima de la otra ¿Sí me entienden? Entonces, y pues también buscamos la comodidad de la chavalona Porque a veces la chavalona pues se tiene que hacer pan frente Y luego así que encogida, ¿me entienden? Entonces pues, ahorita vamos para allá Lo más que primero pues vamos a ir a comer A una troca que está aquí satana Que es comida guerrerense Que están bien buenos los tacos Decidir ahí porque Watchen, Adriana se acabó de poner los braces, los frenos Tiene como, ¿cuántos días te los pusiste? ¿Cuatro? Cuatro días más o menos tiene que se los puso Y trae un chingo de dolor en los dientes pues Entonces, este, no queremos ir a un lugar Más o venidos, ya sea unos mariscos O otro lugar más o venido Porque si no puede comer porque le vaya a doler los dientes Pues va a ser comida de que no se va a comer Y va a estar de mal a la chavalona Porque ya la conozco Entonces, como ahí vende sopen Es algo blandito que así lo puede masticar Así que ahorita vamos a pasar para allá Y ya después vamos a hacer tiempo Porque a las cuatro de la tarde nos vamos a ver allá en Banais Está a una hora y media de la casa Así que pues nada Este, sigan viendo el blog Aquí, está haciendo, no está haciendo mucho calor Acá no se siente porque llevamos el aire acondicionado Pero afuera se está haciendo calor Está a 85 Y pues California, sí, cuando hace Cuando está el verano, pues sí Está caliente, ¿me entiendes? Y también, cuachen, esperen otro video Por ahí que yo sé que a muchos les va a gustar Porque pues obviamente Si siguen este canal es porque les gusta la música Porque les gusta los vlogs que nosotros hacemos Y que antes hacíamos tutoriales A ver si vamos a retomar Otra vez a hacer unos tutoriales Este, no les prometo nada Pero puede ser que sí empezamos a hacer tutoriales otra vez Vamos a hacer un proyecto con el chavalón Que muy pronto lo van a saber Eso también lo vamos a grabar Este, no es sorpresa Porque dice la chabalona Que si fuera sorpresa Pues fuera para No sé, para ellos, ¿no? Para otra persona Pero como es para nosotros Dice la chabalona que no es sorpresa Pero para mí es sorpresa Porque es para mí Así que pues nada Ustedes se van a dar cuenta Próximamente Los vamos a documentar Y esperemos que Que a ustedes también les gusten Así que Y ahorita Ya casi vamos a llegar ahí Donde vamos a comer Y este Pues nada Sigan viendo el video Bueno familia Pues yo voy a dejar la música Y a mí ese vendedor de casa Así que si tienes buen crédito Y andas buscando casa Contáctame Aquí está El número por ahí Aquí está Así que Pues nada Ya voy a dejar la música Y nos vamos a dedicar A la venta de casa Nada, no es cierto familia Pues esta fue la venta Y compramos Y ya no le grabamos Porque Pues ya era noche Nomás que trae este sticker Y este era el dueño de la venta Porque se dedican a vender casa a ellos Ahorita le estamos removiendo Todo el sticker Porque nomás Es como papel Así que Pues así se mira ahorita Está un poquito sucia Pero al rato La vamos a lavar La vamos a limpiar Y ya se la vamos a enseñar Bien por dentro Y todo ese rollo Así que No se muevan del video Sigan viendo Lo bueno que Lo bueno que esto se quita Pues Es lo bueno Pero Vamos a ver Pichu 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 bueno familia pues ya ya tenemos la ven lista estamos haciendo detallitos y ya luego se los vamos a enseñar se los vamos a enseñar bien este volante no me gustó la neta este forro mas que nada entonces vine a comprar uno para que? pues solamente como ya es de nosotros lo vamos a tener al gusto de nosotros asi que pues nada ya tenemos ven esperemos y dice pinche chavo ahora se anda contento el wey y no ande jajaja y no ande diciendo ahhh pinche chavo voy incómodo que la verga a ver si ahora si lo traigo así que asi que nada familia esta madre esta lo voy a tirar entonces le vamos a poner el que compramos este lo escogió la chavalona y no le va a quedar tan muy chiquito si amor te digo que son universales no miraste las medidas de todos no no le queda si quieres que los tiremos entre los dos? no 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 nada pues no lo regreso fuera del ticket porque creo que el ticket tu lo tenias? si donde lo pusiste? en mi bolsa grafica asi que pues vamonos a la casa a seguir haciendo los detallitos que nos falta de para allá de para allá si pero como esta larga entonces le tengo que dar un poquito oh ok ok asi que pues nada familia venimos a comprar tambien compramos este unas tinas porque voy a cambiar los cables voy a agarrar una tina y esta? esta tina es para Adi eh compremos unas tinas para los cables y para las luces y este pues nada asi que valio madre le quité el pinche volante y no le quité jaja ay wey se me gustó uuuh todo se vino ya tenemos esta nave porque era lo que andabamos buscando desde hace tiempo y no salia la cabrona hasta por fin salio una que que nos convencio no es una nueva que quisiéramos nosotros tener una nueva una de las sprinters de las chingonas pero pues tan caras si dios quiere en un futuro a lo mejor si asi que pues nada vamos para la casa y despues le vamos a enseñar ya completa ahora si la venta bueno familia pues yo creo que hasta aqui vamos a finalizar este vlog este y antes de finalizarlo pues le queremos presentar la 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 paloma dice el chavo porque el chavo le puso la paloma jajaja esta es la ven la que ahorita pues nos va a empezar a acompañar en el jale de aqui para adelante primero yo si todo salga bien y que el carro nos salga muy bien este de y se lo vamos a enseñar un poquito por dentro para que vean se mira por fuera se mira por fuera no se si adi les va a poner un clip de como se miraba antes con porque traia como como un como se llama como sticker como sticker pero estaba cubierto todo de una compañia a ver si le podemos un click para que vean el antes y después en el inicio del oh en el inicio claro ahi va a estar y asi en el inicio se va a ver como se miraba antes y ahora como se mira que ya le quitamos todo que es eso a ver pero porque me esta hablando el muy que paso hijo ahora pues hijo nada please me habló mi chavito asi que pues nada familia guachin la vamos a enseñar ay trae un chingo de ondas que estan chidas la neta el señor que nos las vendio si le invirtio billete y si esta bien guachin este es el espacio que vamos a tener de hecho la venda era una cargo van eh las cargo no vienen sin este asiento para pasajeros pero el señor como era para sus niños se los agregó le agregó isolacion para dentro y todo este rollo trae sonido trae un subwoofer ahi no se que medida sea pero trae buen sonido para que vayamos escuchando las canciones este es el espacio eh mi compa chava pues va a ir ahi el wey hasta se puede ir acostado el wey y este y cuando nos tengamos que mover con el ricky pues ya tenemos espacio caben hasta tres personas si me entienden ya sea que lleve al wey o algún staff que podamos agarrar enseguida pues ya ahí caben los tres y ahí tenemos un chingo de espacio pero ahora si vamos a llevar el diablito porque tenemos un diablito que nunca lo llevábamos porque no había espacio pero ahora gracias a dios pues creo que el espacio ya es un poquito suficiente y pues si ahorita les voy a enseñar un poquito de enfrente para que vean como se ve bueno familia y asi esta asi es como se ve por dentro ahi esta asi es como se mira este es el asiento para tres pasajeros aqui es mi compa chava y cuando nos tenemos que tomar con el ricky mal ricky y pues la parte de adentro pues esta es la de nosotros aqui es para la chavalona y ella es para mi cuando voy bien y cuando vengo mal es al revés la vene es usada pero no es nueva nosotros que quisiéramos agarrar una nueva pero no alcanza el billete honestamente porque estan bien caras la neta yo nunca había nunca tenia informacion de estos carros hasta que empece a buscar una y la neta estos carros pues para encontrar una mas o menos si cuesta una feria y para encontrar una bien nueva con pocas mias estan entre unos veinte mil y treinta mil dolares de ahi para arriba asi que pues a nosotros nos alcanzo para esta y pues esperemos que esta nos aguante por un chingo, no mucho tiempo porque nosotros queremos superarnos dia con dia y esperemos un dia tenerla que en verdad queremos pero por ahorita nos vamos a a estar tranquilos con estas y pues a la chavalona para que le guste algo esta cabrona asi que esta riendo no miran ustedes pero se esta riendo asi que familia pues esta es la paloma y si es el chaval no sabemos si la vamos a dejar asi ustedes deje en los comentarios a ver si recomiendan un nombre tu recomiendas alguno? la misma chavamovil la chavamovil bueno deje en los comentarios deje comentense si tienen algún nombre que pues hasta aquí vamos a despedir este vlog saludos para todos bendiciones y esperemos que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahorita ahí está